La construcción de la presa de las Tres Gargantas, una de las presas más grandes jamás construidas, ha amenazado el hábitat natural de los esturiones chinos. La presa Tres Gargantas de China ha sido diseñada para controlar inundaciones y generar cantidades masivas de electricidad. Sin embargo, también representa una amenaza para las plantas y los animales, como el esturión chino. Esta especie ha nadado en el río Yanset desde la época de los dinosaurios, pero ahora está en peligro crítico. ¿Y está funcionando? Creo que está funcionando. Yang Jing es parte de un equipo que trabaja para criar esturiones. El pez ha sido devastado por la contaminación, la pesca excesiva y las represas, que bloquearon su ruta de migración. En la actualidad se creen que en libertad quedan menos de 100. China libera 10.000 esturiones en el río cada año, en un esfuerzo para aumentar su número, pero aún así no ha logrado los resultados esperados. Yang Jing y su equipo planean ampliar la operación. En los últimos años, China ha estado gastando millones de dólares construyendo laboratorios e institutos de investigación para tratar de minimizar el impacto de la represa. Las autoridades señalan que los beneficios del proyecto superan con crece los costos. Llegamos a la conclusión de que era mejor construir el proyecto de las tres cargandas más temprano que tarde. Su influencia sobre el medio ambiente es más favorable que desfavorable. Aún así, ha tenido un gran impacto en todo, desde las personas hasta las plantas. Juan Guiyín me llevó a su laboratorio donde la cría de plantas raras es su pasión. Las plantas son como nosotros, tienen vida. De hecho, simplemente no hablan. Todos los días necesitan encontrar comida y bebida. La directora del Instituto de Investigación de Plantas Raras de Río Yancet se encarga de estos invernaderos llenos de flora en peligro de extinción, como este lecho, que solo crecen acantilados en el valle de Río Yancet, pero su hábitat estaba amenazado por el envase de la presa. Ahora, bajo su cuidado, afirma que se está progresando. Cada una de esas plantas es importante y las nutro poco a poco, como mis propios hijos. Desde las plantas hasta el esturión, el enfoque ahora es lograr que sobreviven en la naturaleza para que estas especies prehistóricas no pasen a la historia. CGTN en español.